Mi primera moto la probé a los 4 años, pero a competir a los 6 años. Soy subcampeón de Europa también, de Minimotos. He corrido también en la cuna de campeones muchos años. Y bueno, premoto 3, campeonato de España, European Talent Cup, hasta llegar aquí. Dani es un piloto que seguimos desde hace mucho tiempo. Yo personalmente lo conocí, era muy pequeño cuando empecé a correr. Es un piloto muy completo. Desde el primer momento no ha habido que hacer mucho. Solo apoyar y pulir las pocas cosas que no hacía correctamente queríamos nosotros. Daniel Holgado es un grandísimo piloto en todos los aspectos. Se merecía este título. Y al final, el que trabaja por el camino que toca tiene recompensa. Ahí está. Just coming out of the slipstream. Ahí está Daniel Holgado. El número 96. Es el 2021 Moto3 Junior World Champion. ¡Bien! 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 Entonces también es importante porque hemos dado un gran paso de madurez. He sido dos estilos diferentes porque en la primera estaba muy calculador. Estaba como no dando mi 100% y en la segunda era todo al revés. Era muy agresivo, frenava tarde, abría bien. El final no tiene nada que perder y es otra mentalidad y hoy en la segunda carrera he salido con todo, he salido a ganar. Dani tiene mucha conexión con su equipo, es un piloto que crea mucha piña, un piloto como te he dicho que necesita los momentos de desconexión con su equipo y es un piloto que escucha lo que le decimos. Dani es un potencial con mucho talento, un diamante muy pulido y que está muy preparado para luchar por sus sueños. La moto en general este año ha sido increíble, mi equipo ha hecho un trabajo impresionante porque cualquier fallo que tengo y vuelvo a salir a pista me lo mejoran, pero lo que me quedo es sobre todo las frenadas porque esta moto frena súper bien, el equipo hace que entre súper fuerte a las frenadas y me ha hecho ganar victorias esas frenadas. Tenemos un equipo muy ganador, el equipo de Jorge Martínez Gaspar, ya lo demuestra él los cuatro títulos que tiene como piloto y los tantísimos que tiene como equipo. Al final algo que se hace muy bien es que intentamos reinventarnos, mejorar cada año, yo en mi parte, los técnicos en su parte y hay una compenetración muy buena con todos los técnicos y mecánicos. En el caso de Dani es un piloto muy stop and go, había que darle una moto que tuviera mucho feeling de adelante para hacer las curvas cerradas muy a su estilo. Hemos encontrado un equilibrio muy bueno y así ha sido que Dani tenía ese feeling extra que le daba a poder girar muy bien y levantar muy bien la moto y salir. La gracia se la doy a toda la gente que me ha apoyado, incluyendo equipo, familia y amigos y se la dedico también a ellos porque han trabajado mucho también para que yo esté hoy aquí. Y entonces también se lo merecen tanto yo como ellos, no lo merecemos. Muchas gracias a todos por haber estado este año apoyándome, gracias de corazón, gracias por haber venido hoy a apoyarme desde las gradas, desde el muro o desde la televisión. Así que os dedico este título a vosotros. Gracias.